Ya han comenzado los trabajos de ensanchamiento de la carretera nacional 121A entre el semi enlace de Incha Urreta y el puente de Endarlaza. 1200 metros de carretera, un tramo largo y un trabajo complicado por la necesidad de realizar voladuras. Voladuras que comenzaban esta misma mañana y que obligan a un corte de carril permanente que se mantendrá durante los próximos seis meses. Y para minimizar precisamente las afecciones al tráfico, se ha habilitado un desvío de todo ese tramo utilizando lo que una vez finalizadas las obras quedará como Videgorri, siguiendo la senda del antiguo ferrocarril del Vidasoa. De esta forma, el sentido hacia Navarra discurrirá por un carril de la actual carretera y el sentido a Irún por el desvío del futuro Videgorri. Hemos preparado un desvío aprovechando un tramo de lo que será el Videgorri de la carretera para poder ejecutar la obra, porque si no hubiese sido de una afección brutal. El tener del orden de seis o ocho meses un paso alternativo hubiese sido una barbaridad. Y nos hemos visto obligados a hacer esto.